Nacho Acero, bienvenido a la mañana, es un placer tenerlo por aquí por su visita a medios de comunicación en el eje cafetero en la ciudad de Pereira. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy contentos allá con todos ustedes y bueno, feliz aquí visitando Pereira, esta hermosa ciudad después de un añito largo de ausencia y bueno, por acá promocionando como tú dijiste la nueva canción. Bueno, ¿y cómo va ese crecimiento después de ti? Fuertemente, además porque es un video impecable. Sí, mira, nosotros ya llevamos dos semanas de haber empezado a sonar en todas las emisoras a nivel nacional y ya estamos entre los 10 primeros lugares de las más sonadas en todo el país. Es una canción que entró con mucha fuerza, una canción producida por el maestro Diego Galé. Que ahí lo vemos en los timbales, dándole duro. Ajá, y la hicimos en New York con los músicos Robert Villera y Rubén Rodríguez, que son parte de la base musical y también con músicos colombianos y es una proyección bien ambiciosa porque estamos mostrando como la evolución de Nacho Acero y lo que hemos hecho durante todos estos años de carrera artística que ya son seis años en La Salsa con más de cinco éxitos nacionales y bueno, feliz de lo que está pasando ahora. Bueno, y nos cuentas que ya vas pues cinco años. Bueno, un muchachito. Seis años en La Salsa. No, 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 que hay que reconocer que lo que hace que conozco a Nacho Acero que es una carrera artística que uno puede decir que es relativamente corta, pero siempre con un toque muy internacional, muy profesional, como se deben llevar las carreras artísticas. O sea, con nivel porque como yo me mire, así me miran a los demás. Ese es como el criterio, Nacho. Es una salsa con un corte muy internacional. De hecho, es algo muy romántico con mucho sentimiento, pero también con mucho sabor y obviamente pues con categoría, ¿no? Como va a ser la salsa, pienso yo. Yo también tengo que resaltar algo y es que yo lo menciono. No soy escucha de la salsa, no me gusta, pero la canción de Nacho Acero Cuánto Te Di me encantaba definitivamente en su momento, me gustaba muchísimo. Y yo contaba aquí ahora de pronto una anécdota que tuve cuando Nacho se presentó en la ciudad de Manizal y yo digo, tengo que ir a verlo, tengo que ir a verlo. Y al otro día madrugaba a trajar y dije, a mí no me importa, voy, voy y estuve por allá, me gocé mucho del show porque tiene un show muy bueno en Tarimá. Nacho tiene canciones excelentes, tiene un cover además de Camilo Sexto. De Jamás. Jamás. Tú tienes una canción que te gusta mucho, ¿no? Ya la vamos a ver a continuación, pero vamos a dar las líneas telefónicas para que la gente lo llame a saludarlo y se lleve obviamente su trabajo musical. 345-5858 y también en el Facebook La Mañana Pereira y precisamente hay gente que ya quiere saludar a través de, los que no tienen voz a través del Facebook, pues la tienen a través de Carito Mejía. Carito, cuéntanos pues cómo va ese movimiento en este momento. Bueno, pues tenemos muchos televidentes conectados ya enviándole sus saludos a Nacho, le desean muchos éxitos, que tiene excelentes canciones, muy buenos videos y bueno, toda la suerte del mundo para él. Y además yo les quiero compartir por acá unas noticias de reinas. No sé si ustedes recuerdan que por acá estuvieron un par de representantes de Risaralda y pues les cuento que este puente festivo se celebraron los reinados, ellas se ganaron las dos coronas de acá, tenemos reina del Festival Folclórico Colombiano, que es María Alejandra Ortiz, de 23 años, pues quien nos compartió su talento con la flauta traversa, no sé si ustedes la recuerdan. Y también tenemos a este panel de 19 años, como reina nacional del café, entonces les quería compartir esa buena noticia que como lo había predicho el preparador de las reinas, pues acá están ellas con sus dos coronas, también por el lado de Quindío tenemos virreina, entonces ahí pues para compartir las noticias y la alegría pues por ese lado de los reinados. Súper merecidísimo, una mujer con un ángel extraordinario, toca muy bien la flauta, toca muy, canta muy bien, es una mujer espontánea, baila muy bien, mejor dicho, la mujer... Habla muy bien, distinto su... Y además, y además muy rico, pues es una alegría muy riquiqui grande para todos nosotros, los Risaraldenses, ya que es una corona que siempre fue muy esquiva, para nosotros nunca la habíamos obtenido, y entonces qué rico que a través de una mujer tan hermosa y tan talentosa como María Alejandra la hayamos podido obtener, es una... Les cuento como anécdota personal, es una corona muy, pero muy difícil de ganar, entonces pues es un orgullo... Prima el talento más, ¿no? Sí, es primo el talento antes que la belleza, igual María Alejandra no quiere decir que sea una mujer... O sea, porque es una mujer completamente hermosa, o sea, influyen mucho los dos, o sea, no puede ser una mujer bonita y sin talento, no puede ser una mujer talentosa y que no sea hermosa, o sea, tiene que ser una combinación de estos dos aspectos y qué rico que Risaralda se la haya traído por fin. Sumado además al carisma que tiene esa mujer y como finalizaba Icarito, también una mujer muy especial, porque tenía una belleza arrolladora, ¿no? La representante del Reynado Nacional del Café, que también se trajo la corona para el departamento de Risaralda, o sea, que muy buenas noticias... La pequeñita hija. La pequeñita hija. Muy buenas noticias para todo el eje cafetero, reina y virreina, departamento de Risaralda, departamento del Quindío y haremos las gestiones pertinentes para que este fin de semana... Es viernes. Este viernes, este si no hoy, si no es viernes, público. Ah, bueno, bueno. O la otra semana nos puedan estar acompañando, porque me imagino que la agenda se les aprieta. Y una vez le digo a Juan acá por nuestro canal que él nos prometió cuando las trajo, cuando se traigan las coronas, ustedes van a tener la primicia acá con mis... Entonces las estamos esperando para que vengan y nos compartan esa linda historia. Ocho preguntas, ¿qué pasaría con la reina de la ganadería, no? Ah, no, no. Se va a ir muy bien, claro. Le deseamos toda la suerte. Todavía no ha participado. Todavía no ha participado. Pero igual, muchas felicitaciones para ella y esperamos que sean muchísimas más coronas para nuestro departamento. No, con las dos que tenemos ya nos basta, la verdad. Pues la verdad no aspiro a otra, siendo sincera. Bueno, piden la palabra. No, si ustedes quieren el trajo musical de nuestro invitado, salsa romántica muy bien hecha. Recuerden que el hombre es boliviano, pero radicado en Colombia, hace muchísimo tiempo estudió en Argentina. Esos son de los datos como curiosos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. 345-58-58, es nuestra línea. 345-58-58, para que los saluden y obviamente se lleven el trabajo musical. Y si quería preguntarle a Nacho, lo último que yo conocí, prensado de Nacho, era con Discos Fuentes, un trajo que llama Dame tu amor. Por favor, ¿esta canción después de ti hace parte de ese trabajo musical o es este nuevo proyecto? No, no, no. Esta canción hace parte del nuevo álbum, que se va a titular Aprendí, viene con la disquera Codiscos. Están 10 canciones, donde vienen también muchos éxitos. Viene también una sorpresa que vamos a hacer una canción, un fit con Los Ángeles, que también viene algo muy interesante, es un nuevo ranchero. Vienen cosas un poco diferentes del esquema, pero igual conservando la línea de esa ser romántica que hemos venido haciendo. Y este es el abrebocas después de ti, de este álbum, Aprendí. ¿Usted quiere pedirle una canción a Nacho? La vamos a ver en video, pero ahorita sí. Claro, él tiene la monopolisación. Claro, pero es que cuando yo lo tuve en la vitrola, esa culpable estaba en una cosa impresionante, además porque a mí me gusta mucho esa canción. Para mí que nos canta un pedacito de... Ay, a capela. A mí me canta muy bien, porque ese día tuvimos inconvenientes con los audios y con los videos y le tocó a Nacho finalizando. Con las cámaras y con los micrófonos y con el presentador. Uy, Monchito, qué conocido. Y con las luces. No, tampoco. Con todos los equipos. Esa casita como que... ¿Cómo que llovió? Se cayó la casa, se cayó el teléfono. Se habían cortado todo. Vamos a unos pequeños problemas técnicos, no más. No más, no más. No hacemos un capelacito, pero no de la canción que le gusta a Moncho. No. No sé cuánto te di... Ah, bueno, pues. ¿De cuánto te di? De repente tú ya no quieres ni sentir esos besos que te hacían tan feliz y la llama que encendí hasta morir no te mueve, pero ni siquiera para regresar. ¿Cuántas veces yo te di mi tenura? ¿Cuántas veces te entregué mi dulzura? ¿Pero qué más da sin lo que te brindó hoy? No te importa, pero ya es basura lo que yo te di. Pues, don Julio, después de esa excelente interpretación ahí a capela, pues, ¿cómo vamos a ver culpable? Lo vemos más tarde. Vamos, pues, ¿cuánto te di? Yo me salí con la mía. No, pues, claro, vámonos con esa, por favor. Qué pena que la hayamos cambiado ahí de tercio. Pues, yo sé que usted es un mago ahí en ese tricaster, por favor, para que nos deje ver el talento. ¿Cuánto te di? ¿Cuánto te di? Tigre, ¿cuánto te di? Tigre, concentradito, por favor, con el tema de Nacho Acero. Aquí en la mañana, recuerden, nuestra línea 340. Uy, parezco un narrador deportivo. Sí, sí, la verdad es que sí. 345.58. Es que me emociona esta salsa. Es obedido. No voy a poder decir el teléfono. Yo ya me imagino así pegadito. Sí, ahorita bailamos bien pegadito. A mala salsa de Nacho Acero es para bailarla así. Oye, y le cuento que tengo el sitio autografiado, Nacho. Permiso, permiso. Nacho, me firme este video. Sí, sí. Y mucha gente cree que, o sea, a veces las canciones que están por moda, por ejemplo, como ritmos, como el reggaetón, es lo que mejor se puede bailar en una discoteca. Pero no han sentido muchos que lo que es bailar una salsa muy rica, bien bailada en una discoteca con alguien que te guste. Es una cosa... Es lo mejor. Nacho y diciendo cositas al oído y todo. Sintiendo esa respiración aquí. Cantándole al oído. Uy, chiqui. Por hecho, agarre pareja. Vámonos con el video mejor. Pero aquí estamos, no nos... Agarre pareja. No, pues con Nacho. Con Nacho y yo miro a ver... Ah, carito. 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 Vengan que se para acá. Vamos a agarrar pareja. Por favor, por favor. Bueno, vámonos con este video hermosísimo. Nacho Acero, ¿cuánto te di aquí en la mañana? Recuerden nuestra línea 345-5858. ¿De cuándo acá ya no quieres más de mí? Aun sabiendo que daba mi vida por ti. Pero qué más da, si esto ha llegado a su final. No te atrevas a volver porque lo lamentarás. De repente tú ya no quieres ni sentir esos besos que te hacían tan feliz. Y la llama que encendí hasta morir. No te mueve pero ni siquiera para regresar. Cuántas veces te entregue mi dulzura. Cuántas veces te entregue mi dulzura. No te importa pero ya es basura lo que yo te di. No te importa pero ya es basura lo que yo te di. El momento a ti te ilusiona otro querer. Aun sabiendo que podría ser falsa ilusión. Pero volverás. Pero volverás al saber cuando te di. No te atrevas a morir. No te atrevas a rogar porque lo lamentarás. Cuántas veces te entregue mi dulzura. Cuántas veces te entregue mi dulzura. Pero qué más da si lo que te brindó. No te importa pero ya es basura lo que yo te di. ¿Cuántas veces yo te di mi ternura? ¿Cuántas veces te entregué mi dulzura? ¿Pero qué más da si lo que te brinco hoy? No te importa pero ya es basura lo que yo te di No te importa cuánto te di, no te importa Que no te importa lo nuestro ni el cariño que te di No te importa cuánto te di, no te importa Que ya no, no, no quieres ni sentir esos besos que te hacían feliz No te importa cuánto, cuánto te di, no te importa Mi cariño y mi amor, no te importa Te lo valoraste, no te importa Y ahora me pides perdón ¡Cásalo! La voz de Nacho Acero y el tema ¿Cuánto te di que este video que obviamente dijo Julio cuando arrancó Que era un excelente video y que le gustaba mucho Fue elegido como el mejor video en el género de la salsa por el canal HTV Hace algunos años Es que este, nada, ese es Nacho Por favor, o sea Y además de Artista Revelación en un premio también importante de la salsa Nacho, hay varios reconocimientos ya Sí, en ese año fue el 2009, no estoy mal Sebastián de Belalcácer En los premios Sebastián de Belalcácer Que son los premios internacionales de salsa Artista Revelación Y me gané la nominación Estábamos en ese entonces muy felices Pues porque estábamos entrando fuerte Nacho, ¿y siempre ha sido salsa? ¿O qué otros géneros musicales has interpretado? Bueno, a mí la persona que me descubrió fue Israel Romero Hace 10 años Que es el dueño del binomio de Nueva América En ese entonces estaba cantando Giancarlo Centeno y Jorge Seleón en el binomio También hice merengue También hice pop rock Bueno, he pasado por muchas cosas Pero ya uno en esa búsqueda de la madurez musical Y de la identidad y del estilo Ya encuentra lo que uno quiere Y finalmente pues ya encontré la salsa Y gracias a Dios la encontró de María Porque le queda magnífica Pero además también les quería comentar Que Nacho también incursionó en la televisión colombiana En series como Francisco el Matemático Estaba muy muchacho Exactamente Eso fue como a los años En los años 1990 más o menos Que fue esa experiencia Pero yo sí quiero que me cuente Cómo fue esa transición de actor a cantante Hace dos millones de años Más o menos Pues eso fue como una cosa casual de la vida Digamos así Yo estaba de vacaciones en Bogotá Disfrutando y me encontré con los amigos actores Bueno, así como eran ellos Uy, hay un casting por ahí ¿Qué tal? ¿Para qué? ¿Por qué no vas? ¿Qué tal? Y yo, pues vamos Yo lo acompañé relajado al casting Estuve ahí Y que va, entre usted Yo, yo Ah, bueno, tal Y desde 3 Y muy charro Porque el que quedó fui yo Y mis amigos que eran los actores Que iban para el casting Y no quedaron Entonces Y es que no, no vamos a llegar a ningún lado Y ahí empezamos a Me empezaron a llamar De varios seriados Estuve Eso fue primero para padres e hijos Después de padres e hijos Seguimos en Francisco Matemático Luego en la investigación Investigativa Siguiendo el rastro También fui presentador de televisión En un programa de cámaras escondidas Del Canal A En aquel entonces Se llamaba Lente Sinvergüenza Y ahí también presentamos Era presentador de ese programa Muy, muy, muy chévere La experiencia también Duré como unos ocho meses Trabajando para este canal Y bueno Y bueno ya Ahí ya Me estaba como desenfocando De mi camino Porque lo que yo quería era la música Y ahí si me empecé otra vez Como a rotar con la música Y chavo televisión Porque si Porque es muy absorbente Claro Por lo menos en Bogotá Tú grabar un capítulo Te lleva desde las 6 de la mañana Hasta las 10 11 de la noche Y no te quedaba tiempo para nada Y entonces Yo no me podía como desviar mucho Del camino Bueno pero Una buena transición Pero me imagino Que ese paso por la televisión Le enseñó a desenvolverse A ser una persona como entradora Ojo Usted ya traía eso desde pequeño No Obviamente que te sirve muchísimo Por el manejo de cámara Por el manejo Por una entrevista Para Incluso la interpretación En un video Esas son cosas que te fortalecen Obviamente Claro Y sirven muchísimo Excelente Qué bueno que Nacho nos contara un poquito Acerca de su historia ¿No? Sabemos que es boliviano ¿Cómo llega a Colombia? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno pues es que es boliviano de nacimiento Porque yo realmente Pues soy un artista colombiano Y cuando yo viajo al exterior Me representa como un artista colombiano Porque no es donde uno nace Sino donde uno se hace Y toda mi vida Estoy viviendo en Medellín Y soy más paisa que la arepa Como se dice Y no hay Medellín 100% Obviamente Eso es parte de mi historia Pues nací en Bolivia Estuve en Argentina Toda mi niña Es como hasta los 8 años Y desde entonces ya Medellín y Colombia En el 90 Aterrizó en Medellín Hacen parte de la vida No, no, no No le hagas las cuentas Yo tengo la fecha de nacimiento Pero para qué la vamos a expresar aquí Somos contemporáneos No, papá No, si le llevas una ventajita a Nacho ¿Cuántos años tiene? 28 No, no Eso no es cierto Eso no es cierto Súper contemporáneo Eso es cierto Eso no es cierto 28 tiene Paulita Yo sé que Nacho me lleva Unos dos o tres Pero ahí estamos ¿No? Usted le lleva a Nacho Por lo menos unos cinco Se lo puedo decir Porque tengo la fecha De nacimiento de los dos No, no, no ¿Para qué la va a expresar? No, déjelo así Déjelo así ¿Usted qué dice, Julito? ¿Será que sí? No, te equivocas ¿Cuántos? 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 ¿Te equivocas? ¿De contemporáneos? ¿Te asiste desde el 79? No ¿Y usted de qué? Yo soy de la década de los ochentos De la generación de la gente Te saco la cero Vamos a escuchar a Nacho Acero aquí en vivo ¿Les parece? Claro Con una canción hermosísima Que llama Te quise tanto Una canción que particularmente Me encanta Suavecita Para interpretarla Entonces aquí Nacho Lo invitamos Entonces que nos acompañe Hombre, gracias Muy amable Es un placer Haberlo cogido de sorpresa Muy bien Suéltelo maestro Suéltelo puedes por Raúl Alfredo Te quise tanto Nacho Acero en la mañana Tú crees que porque yo te quiero Porque yo te adoro Tú vas a engañarme No te equivoques Que así como te quiero Así como te adoro Así puedo olvidarte Tú crees que porque yo me muero Por estar contigo Tú vas a engañarme No te equivoques No te equivoques Que así como me muero Así como te adoro Así puedo dejarte Y después te vas a arrepentir Si en tus brazos Tú me ves feliz Tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo Pero ya tendrás Me olvido Y llorarás y te arrepentirás Y en tu conciencia estará Que solo fue tu culpa Dejarme de amar Y tú bien sabes que cuando el más se gase Que la tierra se paga Y tarde o temprano Tú lo pagarás Y te confieso que te quise tanto Tanta tristeza Y me sufrí bastante Tanto dolor Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que te quise bastante Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que te sufrí bastante Amor Y después te vas a arrepentir Si en tus brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo Pero ya tendrás Me olvido Y llorarás y te arrepentirás Y en tu conciencia estará Que solo fue tu culpa Dejarme de amar Y tú bien sabes que cuando el más se gase Que la tierra se paga Y tarde o temprano Tú lo pagarás Y te confieso que te quise tanto Y me duele Y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Lo que te quise tanto Tanto que te quise y dejaste mi alma una herida Lo que te quise tanto Pero vas a llorar y llorarás si nadie que te consueve Lo que te quise tanto Se me pasará esto que siento en el alma Lo que te quise tanto Que Dios te perdone, tú sabes que en que no puedo Lo que te quise tanto No, no, no No te equivoques conmigo Lo que te quise tanto Que así como te quiero Muy fácilmente te olvido Te quise tanto, tanto te quise Y te confieso que te quise bastante Te quise tanto, tanto te quise Y hoy solo me queda olvidarte